Con cariño, con cariño, ya para la familia de novio A todos ustedes con cariño, va a bailar la familia de novio Tome por ahí, 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 por ahí Y te lo enviamos, dice, así Baila, ya, 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 ya Baila más, que así lo baila La familia de la diva, la de esta noche Sí, señor La pateale, la pateale, bonito Suya, suya César Alejitos, alejitos Música ¡Fax! 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 ¡Fax!